¡Vamos a cantar todo junto! ¡Gracias! ¡Otra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora lo voy a cantar tú! ¡Todos juntos, por favor! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! Solo le pido a Dios Que en la larga me sea indiferente Que en la reseca muerte no me encuentre Vacía y sola sin haber hecho lo suficiente Solo le pido a Dios Que en mi justo no me sea indiferente Que no me haga perder la otra mejilla Después que una garra me harán esta suerte Solo le pido a Dios Que en la guerra no me sea indiferente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y quizá fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Toda la pobre enocencia de la gente Toda la pobre enocencia de la gente Todo la pobre enocencia de la gente ¡Vamos! Solo le pido adiós Que la engaña no me sea indiferente Si un traidor puede más que unos cuantos Que esos cuantos no lo olviden fácilmente Solo le pido adiós Que el futuro no me sea indiferente Esa opción es del que tiene que marchar A vivir una cultura diferente Solo le pido adiós Que la engaña no me sea indiferente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Es un monstruo grande y pisa fuerte Toda la pobre inocencia de la gente Que la gente merece Gracias por ver el video Gracias por ver el video